Bienvenido a Mundo de Cati, bienvenidos a Mundillo de Cati, buenos días chicas y chicos, ¿estáis bien? Bueno, hoy es domingo y hoy os vengo con un vídeo de una recetita, ¿eh? A mi manera, del pollo al ajillo, ¿eh? Entonces os voy a decir los ingredientes los que son. Lo primero de todo, chicas, voy a ponerme el mandil, que lo tengo aquí, ¿eh? Tengo ya las manos bien lavaditas, mirad, voy a poner el mandil, me he arreglado para vosotros, mirad, me he lavado el pelo, me he cortado yo las patitas por aquí un poquito, ¿eh? Luego me ponéis abajo en comentarios, ¿qué os parece el look? Mirad, me he puesto un vestidito nuevo hoy, ¿eh? ¿Ven, cortito? Bueno, pues vamos a empezar. Los ingredientes, y espero que lo veáis bien, me voy a acercar un poquito más, son los siguientes. Aquí tenemos, contramulas de pollo con hueso, ¿eh? Estos son de Mercadona, chicas. Y chicos, ¿eh? Como hay mucha gente joven y no sabe hacer el juego del ajillo, mirad, tenemos el pollo, un ramillete de tomillo fresco, dos hojitas de laurel, seis ajos, luego tenemos pimienta, mirad, medio vasito de agua, medio vasito de vino blanco, de vino blanco del que tengáis, chicas, medio vasito de vinagre, medio vasito de aceite, y luego yo, chicas, como nosotros nos gusta con champiñón, pues les voy a poner unos champiñones laminados, pimiento rojo y pimiento verde. Bueno, pues lo primero de todo, chicas, vamos a encender el fuego. Chicas, otro día os voy a hacer un pastel de berenjena, ¿eh? Bueno, si os queréis que no lo haga, me lo ponéis abajo en comentarios, ¿eh? Ya para esta semana que entra, os voy a hacer un pastel de berenjena. Bueno, pues ya hemos puesto aquí la paillera, ahora lo primero que vamos a hacer es poner el aceite. Chicas, el pollo, cuando es al ajillo, tenéis que ponerlo con el aceite que no esté muy caliente, ¿eh? Que esté atemperado. Y dejadlo que se vaya haciendo poco a poco, poco a poco, ¿eh? Para que no esté duro, ¿eh? De todas formas, a mí no me va a salir duro porque luego le voy a poner... Le voy a poner todo esto, el vino y todo esto que también lo reblandece y el vinagre, ¿eh? Bueno, pues cuando ya lo tenemos así, le ponemos sal al pollo y pimienta. Por los dos lados, chicas. Sal. Debajamos el fuego a esto, ¿eh? Si no esté muy caliente. Esperad, le voy a retirar un poquito, chicas. Que si no esté muy caliente el aceite. Chicas, voy a hacer fresco el de Murcia, ¿eh? Si no te empiezo, es muy bueno. Bueno, pues ahora... A ver, es que me lave las manos. Vamos, el aceite que está muy caliente. Pues ya vamos a introducir el pollo. Que se vaya dorando poco a poco. Chicas, si lo queréis partir, lo vais a partir. Pero yo es que he puesto cuatro trozos, ¿eh? Lo he puesto así enteros. Entonces, ahora lo vamos dejando que se vaya haciendo. Si queréis poner la tapadera, se la podéis poner. Bien, yo voy a dar un poco moderado, ¿eh? Que no esté muy bajo tampoco. Chicas, como se ha movido ahí desde una puerta de la cocina y el comedor abierta, pues el fuego se le tambalea un poco, ¿eh? Bueno, pues entonces ya cuando lo tengamos así, vamos a coger... Chicas, yo ya me compré estas pinzas para dar la vuelta al pollo. Mirad, en el de volumaniacas, que no tenía. Entonces lo dejamos así, que se vaya así, haciendo poco a poco. Bueno, lo ponemos para este lado, ¿eh? Le vamos dando la vuelta. Así. Recordad que el aceite no tiene que estar muy caliente, porque si lo ponéis con el aceite muy caliente, el pollo se endurece, ¿eh? Se tiene que hacer a poco lento. Si le queréis poner una tapadera, pues se la ponéis también. Vale, pues mirad. Aquí tengo el pollito. Y ahora, mientras se se va haciendo aquí el pollito por lento, vamos a poner... Aquí vamos a poner todo junto. Vamos a poner el sanziñón, ahora le pondremos el pimiento. En este lado, ¿eh? Que se vaya haciendo tan bien. Me animaré. Ya se lo ponemos todo, chicos. Las dos hojitas de laurel. Espero que me veáis bien. Así. Las vamos a quitar de laurel. Este en el tomillo. Y los ajos, chicas, que los vamos a picar aquí en el mortero, ¿vale? Lo vamos a picar aquí en el mortero. Bueno, vamos a poner un poquito de sal al sanziñón. Muy bien. Un poquito. Y un poquito de pimienta. Bueno, pues esto lo vamos a dejar así a fuego lento. Mientras tanto, tenemos aquí los ajitos. En el mortero los vamos a picar. Con un poquito de sal. Para que no salpiquen. Voy a pasar por aquí un poquito la varita. Así que, no voy a pasar un poco de esto. Recordad que siempre tenéis que poner un plato un plato con las casas de la cocina, ¿eh? Para que no se manzcan en general. Pues ahora lo vamos removiendo. Utilizar siempre la... Estas de madera, ¿eh? Las esteras de madera. Si no se raya la paredera, chicas. Esto lo vamos a ir aquí removiendo, que se vaya haciendo el plato con lento. Y luego vamos a agotar el pollo. Recordad, chicas, esto se tiene que hacer poco a poco. ¿Vale? Así. A las otras que nos gusta con pesuras. Tata mientras que el pollito se va haciendo aquí. Si queréis taparlo, lo tapáis. Voy a ponerle la tapadera. Aquí. Le ponemos la tapadera. Chicas, también voy a pelar unas patatas para reírlas ahora después, ¿eh? Pues mientras tanto, picamos los ajitos. Si queréis ponerle aquí ajitos, ¿eh? Con todo esto también le podéis poner, ¿eh? Yo le voy a poner dos o tres. Mira si me quedan. Voy a poner dos o tres ajitos enteros. Voy a ir lavado, chicas. Mirad, chicas. Mirad, chicas. Tres ajitos enteros. Los partimos así por la mitad. Y también se los ponemos, ¿eh? Esto le va a dar también buen sabor. Así. Bueno, mientras que se va haciendo eso, chicas, vamos a tirar los ajos estos. Ah, otra cosa chica que le podéis poner también, que tengo yo aquí. A ver si lo veo. El ajos y perejil. Chicas, ajos y perejil. Podéis poner también aquí el mortero, un poquito de ajos de este y de perejil. Esto sí, le da muy buen aroma a la piel. Quitamos todo. Chicas, esto tiene un aroma ya. ¿eh? Recordad, fuego moderado a ajo. Con el aceite, se pone con el aceite, que no es el acúm caliente. Y picamos todos los ajitos muy bien picaditos. Esto luego se lo vamos a poner al sofrito por encima. Mirad, estamos dando vuelta al pollo. Uh, tiene un huele todo esto, chicas. Con la verdurita, el tomillo. Esto huele muy bien. Huele a tomillo. Todo esto se va haciendo aquí todo junto. Chicas, y mientras que ahora voy lo que es pelando las dos patatas, mientras esto se va haciendo, voy a ir pelando las dos patatas y ahora lo que es pelando las dos patatas. Y ahora las cuatro patatas. Verán, chicas. Esto ya lo en marcha, ¿eh? Ya se lo haciendo. Huele a tomillo, esto se tiene unos olores. chicas, por si no sabéis hacer el pollo al ajillo bueno, mientras se va haciendo porque esto se tiene que que aquí he dorado un poquito vamos a pegar dos patatas dos patatas vamos a pelar, dos y la voy a partir a tacar la voy a partir a tacitos chicas voy a sacar mi tabla mi tabla esta tan bonita de Mickey Mouse es una tabla también lo ponemos aquí y ahora vamos a pelar las patatas chicas, no veáis el olor que echa el pollo también se hace el conejo al vino tinto chicas si queréis que algún día o haga conejo al vino tinto también se hace lo que sale un rico y lo hago bueno, la vamos a las patatas la secamos un poquito para quitarle el exceso de agua y ahora una vez que las tenga peladas las voy a partir a tacitos chicas, no les voy a poner muchas patatas hoy porque para comer nada más estamos dos ¿eh? el marido y yo y ya si me sobra un poquito de eso pues ya lo tengo para mañana pues ya compré dos berenjenas chicas que las tengo para cocerlas para hacerles un pastel de de berenjena compré dos berenjenas para hacerle un pastel de berenjena chicas, yo no sé lo que está pasando con el Youtube últimamente que que yo no sé lo que está pasando porque no me aparecen todos los comentarios y luego no me dejan suscribirme a a demás canales ¿eh? es que como estoy suscrita a tantos canales pues me he tenido que borrar de algunos para poder suscribirme a otros porque es que el Youtube no me dejaba mal bueno, pero ya si me he podido suscribir a otros bueno, pues esto hueve ya de maravilla chicas me siguen apareciendo algunos comentarios muy feos ¿eh? yo normalmente los suelo y los quito los elimino ¿eh? le doy a eliminar pero es que son comentarios muy feos ¿eh? de personas sin educación y sin cultura por favor os digo que si no os gustan mis vídeos no meteros y no verlos ¿eh? porque yo ni me meto con nadie ni ofendo a nadie ni nada ¿eh? yo creo que es una falta de respeto hacia mi canal ¿eh? porque yo soy una persona buena que yo no me meto con ningún canal llevo bien con todas mis compañeras ¿eh? y no me gustan los comentarios feos ¿eh? así que os pido por favor que si no os gustan mis vídeos no comentar ni verlos siquiera ¿eh? bueno seguimos con la recepita chicas yo sé que tengo mucha gente que le gustan mis vídeos estoy muy agradecida con todos mis escritores ¿eh? que cada vez tengo más no tengo tampoco ni 2K ni 3K ni 6K como muchas porque yo no subo vídeos a diario pero por lo menos los que subo intento subirlos y que que sean vídeos buenos ¿eh? que os vayan siguiendo y que os lo ayuden ¿eh? que los subo pocos pero los que subo chicas los subo que estén bien bien hechos por lo menos ¿eh? es que chicas yo no sé editar vídeos entonces como podéis comprender yo todos los días no puedo subir mi vídeo ¿eh? mi hija está trabajando también la mayor que es la que me sube los vídeos y lo editan y está echando 40 horas semanales ahora y no puede tampoco estar todos los días subiéndome vídeos ¿eh? así que lo siento mucho por si hay alguna suscriptora que no ve mis puede haber más necesitas mías pero sigo haciéndolas y en el momento que se pueda se subirán ¿eh? bueno bueno pues ya cuando tengamos el pollito así ya casi hecho chicas pues ahora le vamos a poner yo creo que vamos a sofrir la patata justa con el pollo chicas lo vamos a hacer todo junto y ahora vamos a partir la patata a cuadraditos pequeñitos y se la vamos a poner al pollo que se vaya haciendo a la vez esto huele ya de maravilla ¿eh? ahí ya se va la verdura ya se va ahogando ahora es el momento ya de incorporar las patatas mirad dos patatitas a datitos pequeñitos la incorporamos que se vayan haciendo aquí chicas chicas esto porque no puedo desperdiciar el olor pero esto huele de maravilla le vamos a poner un poquito de sal las patatas normalmente suelo creer las patatas aparte chicas pero hoy las voy a hacer todo junto también se hace también se tienen aquí todas juntitas normalmente chicas no le suelo poner verduras al pollo agilio la patata la saco luego un frío el tollo y después le pongo todos los ingredientes demás mirad chicas chicos esto tiene ya un aspecto bueno pues lo vamos dejando aquí ahora ya que se vayan haciendo las patatas pero esto no nos vamos a comer ni malito yo porque sobra para mañana hay muchas chicas bueno pues ahora esto lo dejamos ya que se quiera bien las patatas bien lo volvemos a tapar lo volvemos a tapar otro poquito que se vaya sofriendo bien y luego ya después cuando estén todas las patatas bien sofrititas entonces le vamos a poner el vino el vinagre con el ajito y perejil picado se lo pondremos por encima y lo dejaremos y un poquito de agua también y lo dejaremos todo que evapore bien bueno voy a ver que tengo aquí en esta olla chicas aquí en esta olla tengo dos perengenas y una cebolla me la he cocido y las tengo aquí para no sé cómo me las comer es que las cocí para hacer el pastel pero ahí es tarde pero ahí es tarde no fui a comprar la nata que eso lleva nata también y tengo dos días entonces hoy me la voy a comer aliñada seguramente con un poquito de aceite sal y un poquito de vinagre pero es una ensalada me la voy a comer así seguramente yo creo que así cocidas también también para hacer las cocidas así de esa manera le voy a hacer una ensalada con cebolla y le voy a poner un poquito de tomate un poquito de tomate pero hay que dejar las chicas que escurran bien todo el agua las voy a poner aquí a cubrir que escurran bien el agua y ya en el momento que escurran el agua pues se puede hacer una ensalada también se puede hacer y va a hacer un pastel pero ya no ha podido ser el pastel para hoy pues vamos a hacer eso una ensalada de lerenjena pero hay que dejar las que escurran bien el agua tienen que escurrir muy bien bien el agua ya cuando escurran el agua ya que voy así la puedo partir esto chicas esta ensalada le podéis poner una gatita de atún le podéis poner tomate lo que os guste a vosotros para acompañar el pollito el pollito al ajillo es que la lerenjena está muy buena chicas porque lleva mucha agua entonces voy a dejar un poquito aquí que no llueve tan agua que descenda el agua luego le pondremos una gatita de atún chicas y un tomatito partido y tendremos una ensalada muy rica bueno pues seguimos aquí con el pollito al ajillo dando vueltas a las patatas que ya se están dolando se tiene que dolar todo muy bien chicas uy esto ya está empezando a dolarse ahora voy a soltar esto y lo voy a quemar tiene que estar todo muy bien hecho chicas esto está en la más de 20 minutos porque si tiene que hacer todo a la vez tiene que dolar el pollo las patatas todo bueno mientras tanto vamos a seguir haciendo la ensalada de la ensalada chicas si os gusta el maíz podéis ponerle maíz también el maíz usan pepinillos lo que queráis bueno mientras se van haciendo las patatitas aquí también esto se tiene que dolar bien chicas ahora vamos a poner la tapadera ha caído un poquito de aceite del suelo voy a recoger un papel es que si no nos caemos chicas pues aquí está la avengena que ya ha defendido toda el agua ahora la ponemos aquí en el plato chicas la avengena cocida eso está buenísimo la podéis triturar también si os gusta triturada la cena una cremita con un poquito de nata bueno le voy a poner sal un poquitín de sal un poquitín de aceite un poquitín de vinagre la vamos a mover yo le voy a poner unas cosas chicas yo le voy a poner un tomate un tomate también le voy a poner un tomate chicas tengo ahí también calabacines si os queréis que otro día os haga unos calabacines encebollados con cebolla frita me lo decís me lo ponéis abajo en comentarios y yo lo hago bueno tenemos aquí el tomate lo vamos a pelar os lo ponemos así lo lavamos así lo ponemos así partido así aquí mirad que ensalada chicas está riquísimo y podéis poner aquí también si queréis chicas lo voy a probar mirad le voy a poner un poquito de maíz que tengo aquí tengo aquí maíz voy a poner el agua y cubrimos cubrimos y vamos el maíz chicas esto tiene un aspecto delicioso mirad chicas que ensalada eh yo me diréis que esto no está apetecible la iba a moler y la iba a hacer como una cremita de benogena con nata pero mirad la he puesto aquí para luego para cenar luego para cenar pues cojo le añado dos latas de atún y ya tenemos la cena y comemos sano mirad que aspecto tiene le podéis poner pepinillos también si tenéis yo también tengo el pepinillo pero la voy a dejar así mirad aspecto tiene está riquísimo es también para comer para comer hoy bueno chicas seguimos con el pollito al ajillo mirad las patatas ya están casi fritas el pollo ya está doradito mirad esto ya está frito bien huele chicas vamos dando la vuelta a las patatitas esto tiene ya un aspecto chicas delicioso esto ya se va rotando y ahora va a ser el momento chicas de ponerle ya lo demás mirad ya está doradito ahora le ponemos el vino le subimos al fuego porque el vino tiene que evaporar el vino medio vasito de vino hemos dicho medio vasito de vinagre y aquí vamos a ponerle el agua con el ajo mirad le subimos al fuego esto tiene ahora que ir ahí y le ponemos los ajitos picados con el perejil por encima y el agua mirad ahora taparemos la olla la ballera perdón y todo esto lo vamos a dejar que se venga el agua muy bien muy bien huele muy bien y ahora las patatas se terminen de hacer se terminen de hacer también las patatas le bajaremos el fuego y lo dejaremos vamos a taparlo mientras tanto chicas que se hace le bajamos el fuego ya que ya lo dejamos a fuego moderado un poquito alto que se beba el agua y cuando esté volvemos bueno chicas ya estamos aquí de nuevo mirad ya tengo aquí el pollito al ajillo hecho mirad os voy a enseñar voy a poner las gafas mirad chicas como ha salido que aspecto tiene la patata está tierna mirad lo he dejado una hora y media chicas le he tenido que añadir agua hasta que la patata esté tierna solo agua le voy añadiendo hasta que esté tierna mirad lo voy a presentar hoy aquí en la paellera para que veas que aspecto tiene tiene un poquito de líquido y la patata tiene que estar tierna si está un poquito ardiente no pasa nada tampoco mirad que va caldo es que acabo de apartarlo mirad tiene un aspecto delicioso voy a servir el plato para que lo veáis como queda voy a servir el plato con su champiñón su patata su caldito dime que ya es caldito chicas alguna vez también lo hago en la olla 3 para que se me hagan hacer la patata mirad y esto queda chicas así de rico mirad que aspecto tiene ahora están quemando pero bueno ya se enfriará mirad así que esto huele mmm que olor más rica tiene chicas bueno pues si os ha gustado me lo ponéis abajo en comentarios le dais al like suscribí a mi canal a ver si ya van subiendo más los suscriptores para arriba y me comentéis ah y otra cosa que he hecho con la ensalada como estaba muy sosa mirad le he añadido palitos de mar le he añadido 500 de piquillo de estos del líder que tenía le he añadido orégano le he añadido ajo y perejía en polvo le he añadido un poquitín más de aceite de oliva y una lata de atún chicas mirad que ensalada más rica esa yo ya la meto al frigorífico y luego para las cenas la tapo y ya para las cenas tengo bueno pues espero que os haya gustado mucho este vídeo que me he tirado una hora y media haciendo el pollo al ajillo y que os guste mucho esta recetita y la pongáis en práctica y me digáis como ha sucedido a vosotros eh bueno pues adiós y hasta el próximo vídeo adiós